Hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella. Hoy vamos a estar viendo cómo poder lograr esta gran diferencia porque recordemos que la preparación y la base de maquillaje son clave importante. Así que para aprender, solamente quédate allí y continúa viendo. Mis chicas, y también al final del video les voy a estar regalando 100 dólares en una gift card para que te puedas comprar la base indicada para ti después de ver este video. Los pasos para participar están al final, así que participen. Una de las primeras cosas es sumamente importante para poder lograr un aspecto así, sumamente lindo. La piel que se vea luminosa, ocultando todas las imperfecciones del rostro, dándole una luz pero no que se vea gracienta. Es importante lo que es la preparación. Todos los productos yo normalmente los compro en Sephora dentro de JCPenney porque en realidad también soy ama de casa, así que tengo dos cosas en un mismo lugar. De todos modos, todos, de todos modos, los links de todos los productos se los voy a dejar en la cajita de información. Las bases que voy a estar utilizando para los diferentes tipos de piel porque aquí va a ser sumamente importante adaptar la base que mejor le quede a tu tipo de piel lo vamos a encontrar en este video. Igualmente, mis productos favoritos para comenzar a preparar mi piel que siempre que se me acaba me meto en Sephora dentro de JCPenney y lo compro y listo. Lo primero que voy a hablar, chicas, es sobre el cuidado de la piel. Es casi un 50% para que tu maquillaje se vea sumamente lindo y profesional. Uno de los productos que ya yo he mencionado muchísimo aquí en mi canal es esta cremita de la marca de Tatcha. Es una de Water Cream y lo que me gusta es que es una crema que no queda pegajosa en la piel, que parece que te estuvieses aplicando agüita y nada más necesitas unos puntitos y listo. Te lo empiezas a esparcir por tu rostro. Este producto es perfecto para cualquier tipo de piel, así que no se preocupen por eso. Recordemos perfectamente que los productos de Tatcha lo he estado mencionando desde casi el año pasado porque yo siempre he sufrido de acné y de imperfecciones en el rostro y créanme que he probado muchísimos tipos de productos y ustedes lo han visto aquí en el canal y no me canso de recomendarlo porque quizás pueden ser un poco costosos, chicas, pero de verdad que valen mucho, mucho la pena. Si ustedes creen que esto es imperfecciones, tienen que ver mis primeros videos para que puedan ver cómo yo tenía mi rostro anteriormente y que poquito a poquito, a pesar de que siempre me estoy maquillando, mi rostro, en vez de peorar, ha ido mejorando. Para las personas que piensan que por maquillarse se les va a dañar su rostro, para eso existe una preparación de piel que va a ser una capa para poder aplicar todos los químicos y productos. Otro que he estado probando últimamente ha sido este primer, que es un primer que nos ayuda a disimular mucho lo que son las líneas finas, los poros y aquí creo que pueden ver perfectamente bien los huequitos de mi rostro. Mis bellas, aquí pueden ver perfectamente cómo los poros están un poco abiertos, así que lo que hago es utilizar este primer y lo voy a aplicar primero. Ven, creo que se pueden ver mejor mis poros que están un poco dilatados, así que lo que yo hago es aplicar este primer de la marca de Tatcha y lo primero es dar toquecitos para que pueda introducirse en mis poros y así los rellene, que cuando me aplique la base de maquillaje me quede completamente lisa como una carita de muñeca de porcelana. Este producto, chicas, es de Japón. Recordemos que los japoneses tienen excelentes productos, creo que son los número unos en cuidado de la piel, así que su formulación les va a ayudar a disimular perfectamente todas esas manchitas que tienen y miren ya cómo la rojez también la opacó muy pero muy bien. Y esto con un poquitico va a ser más más que suficiente. De verdad que te dura muchísimo tiempo. Igualmente esta la tengo desde hace ya un año exactamente y desde agosto porque esta la pude obtener en Sephora dentro de JCPenney en Miami. Ahora lo que voy a hacer para que mi rostro no se vea opaco es aplicar este spray que ya no me queda mucho porque siempre lo estoy utilizando. De verdad que el líquido es muy, muy finito. Esto lo que nos va a ayudar es a dar luminosidad para que el rostro se vea de esta forma y no se vea tan opaco, sino una cara mucho más juvenil. Ven, chicas, ya no estoy tan roja como cuando comencé a realizar este video y todas las que son las imperfecciones, puntitos así sumamente marcados, como que se ven medio borrosos. Esto lo que te hace es crear como especie de un filtro en la cara. Así que si tienen la oportunidad de comprar estos tres productos, de verdad que se los recomiendo muchísimo. Ahora voy con lo que son las bases de maquillaje. Este es un tema que siempre, siempre me están preguntando y aquí quiero hacer una gran, gran acotación. Seguramente ustedes me ven siempre a mí utilizar esta de Too Faced, que es una de mis favoritas. También he utilizado mucho aquí, o si no por aquí también la he mostrado en mi Instagram, esta CC Cream, que es de uso diario de la marca de It Cosmetics. Pero estos son productos que se adaptan perfectamente al tipo de mi piel. Esto no significa que porque a mí me queda el rostro de esta forma, si tú vas y lo compras ahora mismo, a ti te va a quedar igual. Los productos del cuidado de la piel, si no tienen ningún problema, porque están diseñados para cualquier tipo de piel, ya sea grasa, mixta o seca. Pero las bases de maquillaje, no. Las bases de maquillaje están diseñadas para personas muy, muy en específico. Hace poco subí un video sobre este producto, que es una CC Cream. Son chicas que no quieren una cobertura alta, que quieren una base de maquillaje para todo el día, que aparte tenga protección solar. Este es un producto totalmente mate y libre de aceite. Esto básicamente es un producto que te va a hidratar, que te va a aportar nutrientes a tu rostro, pero que va a tener un poco de color para matificar y nivelar el color de tu piel. Pero no necesariamente te va a quedar el rostro de esta forma. Esto lo recomiendo sobre todo para mis chicas que no tienen tantas imperfecciones, que quieren un producto para uso diario, fácil de aplicar, que esté en un ambiente bastante caluroso y que su piel sea grasa, porque tiene un acabado completamente mate. Y que aparte tiene protección solar, que sabemos que eso es sumamente importante, aplicarlo todos los días. Así que bueno, ya hablé sobre esta, que es de la marca de It Cosmetics. Ahora voy a estar recomendando otras y voy a hablar un poquito de cada una de ellas y la que mejor se adapte a ustedes es la que tienen que comprarme, chicas. El color lo voy a dejar de último. Lo que voy a hacer ahorita es hablar sobre las bases. Mis bellas, la base que les voy a mostrar son productos que ya he probado en mí. Así que por eso es que les estoy dando esta reseña de lo que pienso de cada uno de los productos y para quién van dirigidos. Si tú lo que buscas es una base de maquillaje que no te pese en el rostro, que se vea sumamente natural, que te cubra bien las imperfecciones y que cuando quieres salir por las noches o algún evento la puedas trabajar a cobertura alta, entonces la base es que te recomiendo son estas dos. La de Anastasia Nueva y la de Nars. En realidad estas dos bases son sumamente parecidas. Tanto el empaque como la formulación, solamente que tienen varios ingredientes que las hacen un poco diferente. La de Anastasia, su primer componente es agua, así que es totalmente recomendada para mis chicas que tienen piel grasa porque les va a mantener muy bien lo que es el sebo en su rostro. Pero esta tiene como primer ingrediente la dimeticona y como el segundo ingrediente es el agua. Así que esta puede ser un poco más grasosita, también quizás va a brillar un poquito más que la de Anastasia. Pero es que la verdad las dos se pueden trabajar a una alta cobertura, se ven muy muy linda en la piel. Dependiendo de qué es lo que esté buscando, es la base que me estoy aplicando. Lo bueno es que con una sola pompita te rinde de verdad que bastante aplicándolo con una brochita plana Kabuki porque te va a dar mucha más cobertura. Si quieres un acabado mucho más natural y radiante, entonces utiliza una de estas esponjitas. Mis bellas, otra cosa sumamente importante que se me olvidó decirles pero que para mí de verdad que es importante comunicárselo es que cuando fui a Sephora a probarme las bases y me probé la de Anastasia al momento de retirármelo con los desmaquillantes que tienen en Sephora dentro de JCPenney, me costó muchísimo retirármelo hasta que bueno, leí un poco más sobre ella y es una base contra agua. De verdad que el desmaquillante sí batallé un poquito para retirármelo así que eso es sumamente importante porque si sudas y eso se va a mantener muy bien en tu piel. Y la de NARS lo que promete es que es de larga duración que te puede durar hasta 16 horas y que el desgaste va a ser parejo, o sea que no te van a quedar manchones ni nada por el rostro. Si quieren una cobertura media pero que te borre súper bien lo que son las imperfecciones, entonces estas dos me gustan muchísimo. Yo creo que este es mi tercer potecito de la marca de Too Faced, la Born This Way, me gusta muchísimo. Igualmente esta de Sephora la he estado probando. Y esta chicas es una base también que te da un aspecto bastante natural de cobertura media y que dura mucho tiempo. Solamente les recomiendo que prueben para ver cuál es la natural, o sea entre mate y las áreas que tienen que ser brillositas te las deja un poco brillositas pero no tan radiante. Que sé que a muchas de ustedes también les puede gustar mucho una base sumamente radiante y otras no, por eso estoy haciendo este video para que ustedes se identifiquen con la base que mejor se les va a adaptar a su tipo de piel. Esta es una base que dura 10 horas, chicas. Y esta, chicas, es una base también que te da un aspecto bastante natural de cobertura media y que dura mucho tiempo. Solamente les recomiendo que prueben para ver cuál es la sensación, la cosa, cómo se siente en la piel, de cómo les gusta mucho más porque es un producto que cuando ustedes se maquillan no se maquillan por una hora, dos horas, sino que normalmente nos maquillamos para tenerla alrededor de ocho horas. Creo que cada detallito compartirles con ustedes va a ser sumamente importante y también algo que no sé por qué o si soy solamente yo, pero siento que la de Born This Way es con una pompita, no me rinde tanto como con la de Sephora. Pero bueno, creo que es importante acotarla así que por eso creo que me he gastado tres potecitos de esta base de maquillaje pero se ve muy linda en el rostro. Se ve bastante juvenil, bastante fresca y no tan perfecta porque en realidad los rostros no son así de perfectos al menos que Dios te bendijo con una piel maravillosa. Pero las que no, utilizamos base de maquillaje. Pero algo que tiene muy a su favor la base de Sephora es que esta base de maquillaje, chicas, es recomendada para cualquier tipo de piel ya sea mixta, seca o grasa porque se adapta perfectamente según unos estudios clínicos que ellos realizaron en unas mujeres que fueron 60 mujeres voluntarias estuvieron probando esta base de maquillaje por seis días. Así que ellas dijeron en ese estudio de que esta base un 80% se adapta muy bien a los diferentes tipos de pieles. También el 80% dijo que esta base disminuía mucho lo que fue la apariencia de los poros y de las imperfecciones y bueno, ya ustedes pudieron ver la toma de cerca de cómo se ve esta base de maquillaje en mi piel y por eso la estoy mostrando en este video. Chicas, ahora sí voy con la base de maquillaje que estoy utilizando para este video. Recordemos que esto es una piel muñeca de porcelana una base de cobertura alta que no es una base para utilizarse todos los días sino en ocasiones especiales cuando quieres que tu rostro se vea así de perfecto. Para esta categoría tengo tres. Una de ellas es la de Rihanna la de Fenty Beauty es una base tienen dos categorías ahorita una que es mate y otra con acabado radiante. La que he probado ahorita es la de acabado radiante porque sabemos que ahorita está todo lo de la onda del glow y no he probado el mate pero mi tipo de piel es una piel normal no es ni grasa aquí en esta área más que todo es un poco seca así que en invierno tira más a seca que a normal por eso he decidido comprar esta nueva de Rihanna porque ahorita voy a lo que es el invierno así que necesito una base que contenga un poquito de grasa porque eso no significa que voy a andar como pastelito lleno de aceite no para nada sino me va a ayudar muchísimo a hidratar mi rostro y que se vea saludable y no acartonado por la resequedad que tengo así que sabemos que las pieles mates estuvieron mucho tiempo en tendencia pero si tú eres piel seca o normal esos tipos de bases no te va a quedar bien que por ahí es donde suceden los problemas de que Roxy mi piel se ve acartonada se me cae se me cuartea no se ve para nada bien así que por eso es importante saber adecuar la base de maquillaje que tu piel necesita pero la que en realidad utilicé chicas para este lado fue esta de la marca de Tarte uff la probé hace poquito y me gustó muchísimo como se ve bueno yo creo que ya lo que se ve mi amor no se dice se ve super linda en el rostro siento que da un acabado bastante natural pero a la vez te cubre perfectamente las imperfecciones o sea no se ve la base así de maquillaje como pegajosa pero si se puede ver que ocultó perfectamente lo que fueron las rojeces siento que me deja respirar muy bien mi piel y esta es una de las bases que he estado probando para hacer mis maquillajes así bastante elaborados profesionales y esta me gustó muchísimo y otra que también he estado probando mucho es esta la naked pero esta chica tuve un pequeño error en probarla sin embargo me gustó mucho lo que fue el acabado así que en se fuera dentro de jc penny hay chicas que te están probando que base de maquillaje te queda mejor según la marca así que eso también es importante para que inviertas tu dinero bien 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 invertido así que bueno mis chicas les voy a dejar unas tomas bastante rápidas para que ustedes puedan ver cómo lograr una piel así de linda con los productos que ya les mencioné en este vídeo hay un sorteo y para participar va a ser sumamente fácil solamente suscríbase a este canal dale me gusta y escríbeme el hashtag Roxy participo necesito la base soñada y ya con este vídeo podré conseguirla no mentira pueden escribir lo que ustedes quieran pero sí que están participando la ganadora va a ser anunciada dentro de una semana así que muchísima suerte a todas si este vídeo les gustó les funcionó entonces no olviden de compartirlo con alguna de sus amigas gracias por verme por estar aquí por apoyarme por ser parte de esta familia y próximamente vendrán muchas sorpresas como por ejemplo les doy la bienvenida a mi hogar así que estén pendientes les envío un besote grandote y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chicas